Hola, 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 buenas noches mi gente linda de Barranco, ¿cómo están? Gracias, yo también te amo, es un placer estar el día de hoy con cada uno de ustedes por un tonto año consecutivo en los festivales más grandes del Perú y todo esto es posible gracias al apoyo incondicional de cada uno de ustedes así que por eso el día de hoy les daré el concierto más grande de mi vida ¡Suéltala maestro! ¿Qué tal Luis? Nada mal Oye, flayita, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Juana ¿Qué, Juana la cubana? Mamita, mira, ¿qué tal si nos vamos al pelito de la esquina? Pero suave, flaco No, mira, te hago un troncito y nos metemos un par de pases ahí ¿Qué dices? ¿Te gusta? Sí, pero ahorita voy al baño Quédate conmigo, mano, mucho Pero... ¿Qué? 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 ¿Por qué? Oye, ya, huevón Es la segunda que se me escapó hoy de aconcha de su madre Ocho, lo pasame el vaso, huevón ¿Qué, Luquitas? ¿Cómo quedamos? ¿Me yapeas o no hay plenera nomás? ¿Estás guardado? Eh, papi Para la motito Yamaha Barato Si no, la motita nada más ¿Tú qué eres motero? Se me ha hecho golo Habla causa Espero que me estés llamando porque ya tienes mi pedido listo, ¿no? ¿Febrero? Hoy tú estás bien ¿Qué febrero, compadre? Si hace dos semanas estoy pegado ¿Hasta cuándo te va a esperar? No, 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 no Necesito el pedido hoy ¿Y a mí qué carajo me importa lo que diga tu jefe, compadre? Yo necesito hoy día el pedido ¿Qué? ¿Me quedo sin trabajar? O sea, a todos les ha traído y a mí no ¿Yo qué soy? El gil de la parada No te confundas, compadre, ¿eh? Mira Dile a tu jefe que si hoy día no me trae nada No le compro nada nunca, masa Oye, espero el pedido Ah, con esas Mira, papi Tú y tu jefe se pueden ir a la misma mierda Ya su madre Todavía debía hacerle caso a mi jefita Cuando me dijo que estudie para ser chef La madre A mí, la de Argentina La última para tu flaco Tú dirás ¿Tienes carburador para Yamaha? Este de acá, mami 120 Ahorita nada más 80 te pago ¿Qué te parece si el gil de la parada? ¿Cómo está el gil? ¿Cómo está el gil de la parada? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? ¿Qué juego es ese? En un juego espectacular Como sabes, muy bueno Ahora Con este solzote, papi Hace un calor horrible, ¿verdad? Sí ¿Qué te parece si mojó un frago azul? Digo nada No, va a ir Digo yo A ver, déjame adivinar el sabor del crudado Yo sé que vas a pedir un olgado ¿De qué? ¡Fresa! ¿Y tú a ver, adivina mi sabor? ¡Sanuarín mi mango! ¿Te parece si mojó un proceso? Sí ¿Y mañana que sí, nos vamos a Al cine Y a la playa, ¿cuándo es vos? ¿Vos? ¿Los dos? Sí Nos juntamos en la playa Nos bañamos Y luego nos vamos al cine a dormir ¿Te parece? Sí ¡Vamos! ¡Nos veo! ¡Gracias!